Bueno, los pensamientos Uno de los pensamientos que definen una de las definiciones que corren por ahí de la meditación y del mindfulness una definición de John Kabat-Zinn voy a parafrasear porque ya no me la sé es estar consciente de tus pensamientos emociones, sensaciones y en general de las cosas que ocurren sin juzgarlas sin añadir un juicio de valor y es que una de las cualidades que hay que desarrollar realmente es aprender a no juzgar es decir, intentar comprender a través del prisma del bien y del mal es imposible comprender nada la mayor parte de nosotros estamos juzgando todo el tiempo a nosotros y a los demás y de hecho si observáis las conversaciones que se pueden dar, por ejemplo, en una pareja en una pareja esas conversaciones no te dan ninguna información es decir, las personas se hablan y se dicen claro, es que no me quieres por ejemplo no me quieres, es que no me quieres le dice uno al otro y el otro es capaz de responder cuando no le has dicho nada no me quieres eso, ¿qué cojones significa? ¿qué información te están dando? no me quieres o eres un desconsiderado o lo que sea cualquier calificativo no da nunca ninguna información simplemente es un juicio de valor y no estás diciendo ni lo que ha pasado ni lo que no ha pasado no me quieres es que no tienes no sientes un calorcito en el corazón cada vez que piensas en mí a lo mejor te refieres a eso o a lo mejor te refieres es que no me traes flores todos los viernes a lo mejor te refieres a eso o a lo mejor te refieres es que no me ayudas a hacer las camas y a lo mejor te refieres a eso pero no me quieres ¿a qué te refieres? eres un desconsiderado ¿a qué te refieres? la gente habla con calificativos con juicio de valor y no ofrece ninguna información de lo que está ocurriendo en realidad entonces el otro encima responde entonces oye una cosa que no dice nada y responde con otra que no dice nada tampoco y así andamos que por eso hay guerras en el mundo y para eso hay que enseñar a la mente a no juzgar y esto se hace de una forma muy fácil y bastante efectiva con pequeñas técnicas la primera es una técnica necesaria para eliminar los juicios rápidos los juicios que hacemos algunos son juicios rápidos los juicios rápidos son los que en un momento se resuelven ya hay sentencia juicios rápidos os voy a explicar cómo es te levantas por la mañana ¿no? te levantas por la mañana y te cruzas no sé con tu hermano y tu mente piensa el arroba en el esto te sientas a tomar el esto nada más es un juicio rápido lo emites es tal tomas el café y tal y aparece ¿lo que es? la chica que trabaja en casa dice mira que es sucia esta la mente me piensa mira que es sucia entonces tomas el café ya está juicio rápido la sucia esta sales de casa bajas las escaleras coges el coche sale del garaje y se cruza uno con un BMW pone dice y ese que se creerá imbécil y tú sigues con tu coche y así vas ¿eh? tin 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 uno otro 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 y cuando termina el día has juzgado y condenado a 500 o 600 seres humanos un funcionamiento lo reconocéis natural de la mente es una cosa que hace la mente bueno pues hay que hacer algo porque claro tienes muy mal despertar bueno unos días está uno más el juiciador ¿eh? y otros días está menos estoy poniendo uno ¿eh? de hecho esos días que se levanta uno el juiciador bueno pues termina el día muy mal ¿no? los pensamientos la clave ¿eh? de los pensamientos es que hay pensamientos positivos y negativos ¿eh? los pensamientos negativos producen una sensación contractiva y los pensamientos positivos producen una sensación expansiva entonces tú cuando haces por ejemplo un juicio rápido de estos siempre va acompañado de una sensación contractiva ¿eh? ¿me entendéis lo que quiero decir? por contractivo es decir para entender a qué me refiero por negativo o positivo no me refiero a valores morales sino a una cosa experiencial un pensamiento negativo te contrae te estresa te hace sentir mal y un pensamiento positivo expande te hace sentir bien ¿eh? es como expansión en contracción ¿no? entonces lo que tienes que encontrar es el equilibrio porque si tú en un día tienes pensamientos negativos ¿no? el gilipollas este cabrón de repente uno positivo y negativo y negativo y negativo y uno positivo ¿no? y negativo y negativo esto funciona como una cuenta de banco negativo es como quitar dinero positivo como poner dinero llegas al final del día con la cuenta en rojos y llegas y le produce la misma sensación que una cuenta en rojos desasosiego o sea te sientes desasosiego y además sientes que has perdido todo el día y esto es una pena porque el 90% de los seres humanos pierde el 90% de su tiempo y realmente ¿para qué prolongar la agonía? hay que ser un poquito práctico y no hace falta prolongar la agonía entonces con respecto a los pensamientos es esencial equilibrar pensamientos negativos con pensamientos positivos en el mismo día encontrar el equilibrio como decía el Buda el camino del medio y como decía mi maestro busca el equilibrio seek balance ¿no? ¿cómo lo haces? bueno pues con los pensamientos con varias estrategias gracias